Hola cocinante, hola cocinanta. Esta crema que hago hoy para ti te va a hacer sentir diferente, te va a remineralizar y su sabor te va a encantar. ¿Qué cremita vamos a hacer hoy? Espectacular. Quedaos hasta el final del vídeo y veréis una cena o una comida que os va a encantar. Bienvenidos al canal con otro nuevo vídeo. Deseo que estéis pasando unas muy felices fiestas, feliz navidad de corazón, que la felicidad sea vuestro gran aliado y que no se os olvide, todos a los fuegos, todos a cocinar, dentro vídeo. Mirad cocinantes y con estas maravillas que estáis viendo vamos a hacer esta super crema. Un poquito de aceite de oliva, ajo, calabaza, patata, zanahoria, cebolla y boniato o batata. Vamos a lavar todos los ingredientes, luego los vamos a pelar, los vamos a cortar y enseguida nos ponemos en marcha. Y este es el corte que te sugiero para hacer nuestra cremita. ¿Veis? Como veis está cortado en juliana, en daditos y en cuadraditos. En una olla tamaño medio, chorrito de aceite de oliva, oro líquido y ponemos la cebolla junto con el ajo para que se vaya pochando. Le damos un meneíto. La vitro la tenemos al 5 o 6 más o menos y vamos a ir cocinando la cebolla. Agregamos un poquito de sal para que se nos vaya ablandando la cebolla y vaya cogiendo un poquito de temple. Que se nos vaya pochando poquito a poco y enseguida añadiremos la zanahoria. Cuando ya está medio pochada, añadimos, como os he comentado, la zanahoria y vamos a poner todos los ingredientes, prácticamente menos la patata. Agregamos también la calabaza. Y vamos a ir, trabajamos un poquito y esto lo vamos a ir cocinando poquito a poco, a fuego medio, pues unos 5 minutos más o menos. Mirad el colorido que tiene esta crema. Esta crema nos va a remineralizar por dentro y por fuera. Vamos moviendo todo el conjunto para que no se nos enganche. Como os he comentado, a fuego medio. Y ahora es el momento de incorporar la patata. Cocinamos otros 4 o 5 minutos. Añadimos un poquito de pimienta negra recién molida, que esto nos va a dar un gusto impresionante, como ya sabéis, la pimienta. Y seguimos trabajando. Que se nos vaya pochando poquito a poco. Y pasados unos 4 o 5 minutos, le vamos a echar agua hasta cubrir. El secreto de esta crema y del sabor es que todos los ingredientes estén salteados y todos los ingredientes vayan soltando sus jugos poquito a poco. Añadimos el agua. Aquí también podéis ponerle caldo de verdura, que también dará un gusto más intenso. Yo le pongo agua porque como tenemos unos ingredientes fantásticos y como no tengo caldo de verdura, pues le pongo agua. Ponemos agua hasta cubrir sobre unos 2 dedos por encima y que veamos que todos los ingredientes quedan sueltos. Y esto lo vamos a cocer aproximadamente, sobre unos 20 minutos. Iremos moviendo, iremos trabajando y si vemos que se nos va quedando sin agua, añadimos. Y así hasta que esté todo el conjunto ya cocido. Lo tapamos y dejamos cocer. Esto ya empieza a hervir. Vamos a mover un poquito. Vamos moviendo de vez en cuando. La probamos un poquito de sal. Añadimos una poquita más, que está un pelín soseta. Y seguimos moviendo. Y en 5 minutos la tendremos lista y vamos a ponerla en un vaso americano o en un procesador de alimentos. De alimentos para que nos quede bien, bien trituradita. Es el momento de echarle un poquito más de agua para que cuando la procesemos nos quede cremosita, densa y uniforme. Esta es la medida ideal para que una vez que la trituremos nos quede prácticamente perfecta. Ya la tenemos lista, paramos el fuego y a triturarla. Pasamos nuestra cremita, nuestra cremita del vaso. También comentaros, cocinantes, que si no tenéis un vaso tipo de este, podéis pasarla por un turno y tranquilamente. Estaréis más rato, pero os quedará igual de bien. La ponemos en marcha. Y que se nos vaya triturando. Mirad al cocinante, nuestra cremita, cómo ha quedado. Fantástica. Lo que vamos a hacer ahora es pasarla a un bol. Cocinantes, y este es el resultado de nuestra cremita. Podéis presentarla con pan tostado, con un poquito de pan tostado, como si no se lo queréis poner. También otra sugerencia que os comento es, podéis tostar jamón y también se la podéis poner por encima y os quedará súper buena de sabor. Espero que os haya gustado esta receta. Si es así, dejarme algún comentario, darle al like, suscribiros al canal y gracias. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, darle al like, gracias por estar y sentirla emocional.